Oh, 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 oh Llegaste a mi vida cuando en amor yo ya no creía Y me fui enamorando de ti, ay de ti Yo no quería, pero quedaste tú en mi vida Y ahora yo me muero por ti, ay por ti Yo te amo y no quiero separarme de ti Baby no, no, ay no, no, ay no, no Yo te amo y te juro que yo muero por ti Baby por ti, ay por ti Yo te amo y me siento feliz de que estés a mi lado Lograste enamorar mis latidos y mi corazón lo tienes controlado Me gustas como me enamoras y me das tus besos con ojos cerrados Sin prisa, tú y pensas de risa, cuando yo te digo prensa y se te amo Eres la persona que siempre en mi vida yo había esperado Me entendí loco demasiado que cada momento te quiero a mi lado Eres todo lo que yo he soñado y me siento el hombre más feliz a tu lado Contigo me siento en el suelo y siento que muero cuando no te tengo Yo te amo y no quiero separarme de ti Baby no, no, ay no, no Yo te amo y te juro que yo muero por ti Baby por ti, ay por ti, ay por ti Oye, yo te amo Todavía yo te quedo, yo me muero Y sin ti no me siento muy bien Yo te amo Esté tu amor y mi princesa, eres mi celos Y yo me muero por ti, esperarte tú por mí Yo te amo Esté bonita por vencerte, por llevarte Pasé como el tiempo diante Y contigo yo me siento feliz Yo te amo Y mi presente, mi pasado, mi futuro De que yo te amo y te seguro Y te juro que no muero por ti Oh, 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 oh Te amo Te amo Por ti, por ti